Dado por la presencia del gerente del PAN en su local de campaña, el congresista y candidato a la reelección, Octavio Salazar, manifestó que su local de campaña, si bien no cuenta con la documentación necesaria, esta no fue requerida cuando aperturó el local de campaña. Bueno, en primer término nosotros hicimos las consultas, si es que era necesario, y nos manifestaron que si era necesario colocar en la puerta algo relacionado al partido de Fuerza Popular, nosotros teníamos que pedir permiso. Tanto contrario, nos dijeron hacia adentro, no hay ningún tema. Este es un local partidario, en paz, aquí no se está cometiendo ningún delito, estamos aquí recibiendo a la ciudadanía, este es un local abierto para el ciudadano, aquí no hay absolutamente nada irregular. Fue si regular, si aquí en este lugar se vendiese licor, si hubiera prostitución, hay tantos sitios que creo que la municipalidad debería más preocuparse por eso, tantos lugares de prostitución, tantos lugares de venta de droga, tantos lugares donde niños van a las discotecas a divertirse y de una manera muy delicada y que atenta obviamente contra la salud y la moral pública. Aseguró que el parlante en cuestión no hace ningún daño, por lo que no estaría vulnerando ninguna norma. El parlante es hacia adentro para escuchar un poco de música, obviamente no hace ningún daño, hay discotecas, hay cosas con mayores cantidades de decibeles y no se les dice absolutamente nada. Y cuando hay un partido político que prende una música del partido para poder escuchar, salimos todos en contra del partido. La verdad que me parece arbitrario, por decirlo menos. Y la verdad yo voy a mandar a averiguar si es que es necesario, pese aún lo que nosotros hemos hecho, si es necesario pedir una autorización, la pediré. Sin embargo, se reunió con el gerente del PAN, Mario Falero, para coordinar cuáles son los requisitos del funcionamiento que necesita este local de campaña, que se ubica en el perímetro de la plaza mayor de nuestra ciudad.